Juan Bautista Ceballos, 1811-1859, presidente interino del 6 de enero al 8 de febrero de 1853. Fue diputado, secretario general del gobierno y presidente de la Suprema Corte de Justicia. Al tomar el poder, el Congreso le otorgó las facultades extraordinarias que le negó a su antecesor para sofocar las rebeliones que asolaban al país. Pero Ceballos disolvió el Congreso porque rechazó su iniciativa de reforzar la Constitución. Estalló una revuelta en su contra y renunció. Manuel María Lombardi, 1802-1853, presidente interino del 8 de febrero al 20 de abril de 1853. Luchó en la Guerra de Texas, en la Guerra de los Pasteles y en la Guerra contra Estados Unidos. Durante el poco tiempo que ostentó el poder, se repararon los caminos de Baracruz y Acapulco. Se reguló la navegación en el lago de Chalco y fue fundada la Escuela de Ingenieros, adjunta a la Academia de San Carlos. Pero los conflictos políticos continuaron perjudicando la paz social. En carrera Zabat, presidente interino del 15 de agosto al 12 de septiembre de 1855. Soñó al ejército trigarante que consiguió la independencia de México. Luchó en la guerra contra Estados Unidos. Fue senador y consejero del gobierno y consultor confidencial del ministro de guerra. Durante su mandato garantizó los derechos individuales. Reorganizó al ejército y sañó las finanzas públicas. Renunció porque varios estados lo desconocieron. Rómulo Díaz de la Vega, 1804-1877. Presidente interino del 12 de septiembre al 3 de octubre de 1855. Luchó contra Vicente Guerrero. Participó en la guerra de los pasteles y en la guerra contra Estados Unidos. Los estadounidenses lo capturaron y llevaron a Nueva Orleans. Recuperó la libertad por un canje de prisioneros. Fue gobernador de Tamaulipas y de la Ciudad de México. Durante su administración garantizó la libertad de prensa y derogó varios impuestos. Juan Álvarez Benítez, 1790-1867. Presidente provisional del 4 de octubre al 11 de diciembre de 1855. En la guerra de independencia, combatió las órdenes de Morelos. Participó en la guerra de los pasteles. Se adhirió al plan de Ayutela, por el que se derrocó a Santa Ana. Tomó el poder al triunfo de la revolución de Ayutela y emitió la ley Juárez, que suprimía los tribunales especiales. Luchó en la guerra de reforma con los liberales y en la intervención francesa. Fue conforme el 1812-1863. Presidente sustituto del 11 de diciembre de 1855 al 30 de noviembre de 1857. Fue diputado, senador y ministro de guerra y marina. Luchó en la guerra contra Estados Unidos y en la revolución de Ayutela, que derrocó a Santa Ana. Al tomar el poder, el Congreso lo autorizó a comandar el ejército que combatió a los conservadores. El 5 de febrero de 1857 fue promulgada una nueva constitución. Participó en la intervención francesa. Soy Juárez García, 1806-1872. El venimérito de la patria fue ver presidente interino de enero de 1855 a marzo de 1861 y tres veces presidente de 1861 al 18 de julio de 1872. Era zapoteca y ha sido el único indígena de la raza pura que ha gobernado el país. Sus leyes de reforma eran altamente liberales y avanzadas. Sus hombres vencieron a los conservadores en la guerra de reforma y lucharon a la intervención francesa. Ordenó el fusilamiento de Maximiliano Huerta. Félix María Zuloaga, 1813-1898. Fue dos veces presidente interino, del 21 de enero al 24 de diciembre de 1858 y del 23 de mayo de 1861 al 28 de diciembre de 1862. Luchó en la guerra de Texas, en la guerra de los pasteles y en la guerra contra Estados Unidos. Durante la guerra de reforma se puso del lado de los conservadores. Fue uno de los presidentes conservadores que ostentaron el poder al mismo tiempo que lo hacía Benito Juárez en nombre de los liberales. Manuel Robles, Pesuela, 1817-1862. Presidente interino del 24 de diciembre de 1858 al 21 de enero de 1859. Luchó en la guerra contra Estados Unidos. Fue ministro de Relaciones Exteriores y tres veces ministro de guerra. En la guerra de reforma estuvo con los conservadores y fue otro de los presidentes conservadores que gobernó. Mientras Juárez era reconocido presidente por los liberales. Se manifestó a favor de la intervención francesa. Gracias.